... Saludos amigos de Somos de Quisqueya. Hoy les presentamos un programa muy especial, directamente desde el Consulado Dominicano en Nueva York. Aquí ha sido escenario de una serie de reconocimientos durante los 60 años de la diáspora. El periodo que abarca de 1962 hasta hoy 2022. Aquí han sido reconocidos y se ha emitido, se ha impreso un póster alegórico con 60 dominicanos que han sobresalido en la diáspora. Este evento ha sido organizado por el comunicador, poeta y escritor Ramón Darío Jiménez, quien además de este evento ha coordinado y ha realizado libros alegóricos siempre a resaltar los dominicanos dentro y fuera del país. A continuación, todos los detalles. Y bien amigos, estamos en compañía del responsable de hacer posible hoy este magno evento en la sede consular en Nueva York, Ramón Darío Jiménez. Primero, gracias por tomar en cuenta un trabajo de tal magnitud. Pero cuéntanos cuáles fueron las partes más difíciles de lograr poner personalidades de 60 años, poder resumir en un póster de 60 personas. No creo que fue muy dificultoso en el sentido de que lo hago con tanto cariño, con tanto amor. Hay siempre unas limitantes en el sentido de que siendo esta comunidad una dotada de una población de más de cerca de 2 millones de dominicanos, colocar representantes de 2 millones de dominicanos en un solo póster, es un serio compromiso. Me defiendo en el sentido de que como era un número simbólico, 60 representaba cada uno de esos nombres y imágenes los 60 años que han transcurrido desde el origen de la inmigración dominicana al exterior o diáspora. Pero realmente me sentí muy a gusto porque aparte de los 60, pudimos reconocer a unas 60 personas adicionales con un pergamino. Ok, una parte muy emotiva de este evento fue el reconocimiento póstumo a muchas de las personalidades que han trillado el camino para que hoy otra generación pueda levantar esta bandera en alto con tanto orgullo. ¿Qué te pareció ese momento para, cómo reaccionó el público? Sí, el asunto de la construcción, por decirlo de alguna manera, de esta comunidad, los adelantos de esta comunidad, no son, digamos, prerrogativas solamente de la generación presente. Todos los que nos antecedieron hicieron su trabajo, ¿y qué clase de trabajo? De modo que yo me sentí muy a gusto cómo reaccionó la concurrencia ante la mención de tantos nombres de mujeres y hombres que han puesto el nombre de la República Dominicana en alto aquí en la ciudad de Nueva York. Digamos que se hizo justicia. Se hizo justicia, sí. Dios hizo la de él y nosotros en la tierra tratamos de imitar a Dios en lo que podemos, haciendo también un poco de justicia en su memoria. Ok, muchísimas gracias, Ramón Darío, en nombre de toda esta laboriosa comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York. Muchas gracias, Jenny, muchas gracias. Ustedes sigan, amigos, en sintonía con Somos de Quisqueya. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos a esta actividad para la diáspora dominicana en la ciudad de Nueva York, y yo pienso que en todo el país. Para los dominicanos aquí en Estados Unidos, gente emprendedora, luchadora, trabajadora, y que mantenemos en alto nuestra dominicanidad donde quiera que vamos. Mi nombre es Teresa Corcino y tengo el honor de ser maestra de ceremonia hoy para este evento dedicado a ustedes, a nosotros, y en especial para escuchar también la semblanza del señor Ramón Darío Jiménez Acosta, un dominicano que enaltece también la dominicanidad por donde quiera que va. Vamos a empezar con nuestro himno nacional. Por favor, muy cariñosamente, con muchísimo respeto, hay gente que dice que el himno nacional se aplaude, otros decimos que no. Entonces, escuchemos pues las notas de nuestro himno nacional. ¿Cómo voy a ver este mal? Bueno, se puede por hoy. No me pego, amigo. Y que ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz o tendemos nuestro invito glorioso peñón Salve el pueblo que imprevido y fuerte a la guerra morirse lanzó Cuando el rey con reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente servir Si en su pecho la llama lo crece Que temblor el heroísmo vir Más que ya la indómica y brava Siempre activa la frente alzará Que si fue mil veces esclava Otras tantas ser libres habrá Muchísimas gracias Vamos a continuar con este evento Pueden tomar asiento por favor Ahora venimos con nuestra hermana Quisqueya Guerrero Ella es la encargada de la invocación Sí, buenos días a todos Y sean bendecidos Invocación Padre nuestro Que rige en todo el universo Solicitando la atención especial De tu divina presencia En este salón Y en este acto Que tu santa voluntad Se ponga en manifiesto Generando entre todos los aquí presentes Sentimiento de paz De amor Comprensión Entendimiento Y sana autoestima Bendice Te pedimos El esfuerzo que nosotros Todos Con amor Los presente aquí Realizamos cada día Para poner En evidencia Nuestras condiciones De hijos Tuyos Hecho Hecho a tu imagen Y semejanza Y del templo Del Espíritu Santo Te lo pedimos Por recomendación Y por la Eternidad En tu hijo Y Dios Nuestro Señor Jesucristo Que así sea Sean bendecidos Y que pasen feliz día Amén Muchísimas gracias Quisqueya Gracias Ahora nos corresponde La presentación De la semblanza De Nuestro Ramón Darío Jiménez Acosta Va a estar a cargo Del señor Bolívar Balcácer ¿Se encuentra Bolívar En el salón? Ok Perfecto Entonces voy a tener El honor De leer yo Ok Ramón Darío Jiménez Acosta Origen Y estudios Ramón Darío Jiménez Es natural Del municipio De Moca Provincia Espaillat En la República Dominicana Es el primogénito De los 11 hijos Procreados En el matrimonio De Doña María De Los Ángeles Acosta Y Don Evaristo Jiménez Ramón Darío Realizó Sus estudios primarios En su municipio De origen Y los intermedios Secundarios En el seminario Salesiano En el municipio De Jarabacoa Provincia La Vega Y en el noviciado Salesiano En la ciudad De Moca En el seminario Filosófico Salesiano En el municipio De Aybonito Ascripto A la Universidad Católica De Ponce En Puerto Rico Hizo estudios De filosofía Hasta que Desistió De la carrera Religiosa En 1966 A los 23 años De edad En 1978 Tras haber ejercido Como maestro De séptimo curso En el colegio Santo Domingo Sabio En su natal Moca Estableció su residencia En Puerto Rico Donde vivió Oregón Orlando Florida San José Costa Rica Oahu Hawái Hong Kong China Atenas Grecia Y en varios Estados O ciudades De la Unión Americana Entre estos Nueva Orleans Kansas City Missouri Los Ángeles Y Nueva York Publicaciones Ramón Darío Ha fundado Y editado Varias publicaciones Entre ellas Los periódicos El Dominicano En 1976 A 1995 Y otros De publicación Efímera Como El Antillano Intercambio Dominico Boricua Conciencia Dominicana La Nueva Democracia Y Mundo Del Automóvil Publicó Además Guía De Dominicanos En el Exterior En 1989 Y 1990 11 ediciones Una Cada año De Guía Del Automovilista En 1998 Y 2010 Y Guía De Turismo Interno En Puerto Rico Durante los años 2004 2005 Y 2006 Es además Autor de tres libros De enfoque político Controversial Y de la historia De las cooperativas De ahorro y crédito En Puerto Rico 2008 Entre los años 2009 Y 2010 Publicó también En Puerto Rico Los dos diferentes Ediciones Del libro Patria Dominicana Tras establecerse En Nueva York En el año 2010 Publicó El año siguiente Al año siguiente Patria Dominicana 100 líderes dominicanos En Nueva York De 300 páginas Y formato 8.5 por 11 En el año 2012 Puso en circulación El libro De 350 páginas Patria Dominicana 300 líderes dominicanos En Nueva York En 2014 Publicó Guías Dominicanas Edición Nueva York En 2015 Puso en circulación Dos diferentes Publicaciones Una General Gregorio Luperón Padre de la Patria Dominicana Restaurada Y otra Mujer Eres Bella O Eres Fea Definición De la Belleza Y la Fealdad En el año 2017 Dio a la luz 500 líderes dominicanos Que triunfan En los Estados Unidos De América Y Puerto Rico La publicación Precedente Fue producto De un esfuerzo Extraordinario Que requirió A Ramón Darío Movilizarse Personalmente Por avión Y desplazarse En automóvil Autobuses Taxis Y trenes A través De los Estados De New York New Jersey Pensilvania Florida Y la Isla De Puerto Rico Antes De volver A radicarse En Puerto Rico Publicó El libro Historia De la Comunidad Dominicana En Nueva York 1944 2018 Que puso En circulación En el Comisionado Dominicano De Cultura En Manhattan En 19 de agosto De 2018 Tras Haberse Reestablecido En Puerto Rico A finales Del 2018 Ha editado Tres publicaciones Una titulada Historia De la Comunidad Dominicana En Puerto Rico 1492 2018 Nueva Historia De la República Dominicana Poder Inversos De la Utopía A la Realidad Y Dominicanos En Puerto Rico Guía de Comerciantes Empresarios Y Profesionales Entre finales Y Principios Del presente Año 2022 Ha publicado Tres ediciones De la revista El Dominicano En dicha publicación Ha promovido Su nuevo proyecto La Cámara De Comercio Dominico Puerto Riqueña Que fundó Que fundó El día 2 De febrero De este año 2022 Cuyas oficinas Radican En la calle Mayagüez 136 En Atos Rey San Juan Puerto Rico En la mañana En la mañana De hoy Sábado 28 De mayo De 2022 Ramón Darío Comparesa Ante nosotros Miembros De la Comunidad Dominicana En Nueva York Para Concelebrar El 60 Aniversario Del origen De la Inmigración Dominicana A la ciudad De Nueva York Como Les dije Al inicio Ramón Darío Jiménez Acosta Es uno De los Dominicanos Que ha puesto En alto La dominicanidad En Puerto Rico En Estados Unidos Y por donde quiera Que ha pasado Un aplauso Para él Muy buenos días Repito el saludo A quienes Tuve la ocasión De estrecharles La mano Al principio Antes de comenzar La actividad Aquellos Que no tuve la ocasión De saludarles Para ellos Mi especial saludo Gracias por haber Concurrido A esta actividad Del día de hoy Me siento Realmente Muy entusiasmado Porque estoy viendo Que estamos presentando Aquí en esta ocasión Si no lo mejor De la comunidad Parte De lo mejor De nuestra comunidad Me siento muy a gusto Porque cada rostro Que veo En cada rostro Que veo Veo un dominicano Que vale la pena De modo que yo Quiero un aplauso Para ustedes mismos Tenía aquí Anotado en mi agenda Pero eso pasa En las mejores familias Que ocurren Como el cuadro Que renunció Al cristal Tengo aquí El mensaje Del honorable Eligio Jaques Cónsul De la República Dominicana En Nueva York Tuvo una emergencia Y tuvo que salir A la República Dominicana Por tanto Debemos Excusarle Nos dejó a cambio Todo el consulado Para nosotros De modo que Utilicemos A nuestro mejor parecer Respetando naturalmente El espacio Tenía aquí Aparentemente Designada Una persona Que lo representaría Pero tampoco Está con nosotros Por tanto Me gustaría invitar A la doctora Francia Vargas Para que En su representación El consul Y en su propia Representación Nos dirías una palabra No le avisé Que esto iba a ocurrir De modo que Vamos a improvisar Adelante doctora A ver que nos dice Muchísimas gracias Señor Un honor para mí Buenos días A todos y cada uno De ustedes Bienvenidos a esta Magnífica actividad Agradezco la deferencia De haberme invitado Y ahora Que me están pidiendo Que represente Al honorable consul Elío Jaques Me siento más motivada Porque para representar A ese gran Ser humano Se necesitan Muchos dotes De humanidad Por lo tanto Yo pido Otra vez Para el señor Consul El honorable Don Elío Jaques Otro aplauso Por favor Bueno Como comisionada De cultura Me tocaría hablar Estados Unidos En el 1962 Lo hizo a raíz De la caída De la caída de la dictadura De Trujillo Una dictadura Que marcó Un hito Un precedente La historia dominicana Se divide En antes Y después De Trujillo Trujillo aprovechó El vacío institucional Y político Y militar Que dejó La primera invasión Norteamericana Y se creó Un país A su medida Hasta el punto Que alguna persona Estimula Como especula Perdón Diciendo que Trujillo Pagó la deuda externa Trujillo pagó La deuda externa Tomando en cuenta Que ese país Le pertenecía Es como cuando usted Paga su propia Deuda personal Él convirtió El país En una hacienda Y al dominicano En sus peones Se sentía Con derecho Hasta violar Las mujeres Y las niñas Se sentía Con derecho A toda la propiedad No importa Que fueran privadas O públicas Transcrevió Toda la institucionalidad Él y su familia Convirtieron El país Repito En una pobre hacienda Donde la gente Pobre Andaba Por todas partes Del 80% Campesinos Sin luz Y servicio La gente Veían ustedes Yo no viví Gracias a Dios En esa época Porque Cuando murió Estaba una niña Bebecita Pero si le puedo Yo soy historiadora Y sé como la gente Señoritas andaban descalzas Y la gente andaba a la pienta Poca gente Tenía agua potable La situación del país Era desastrosa Mientras Los descendientes De Trujillo Todavía están amasando La fortuna De lo que se robó La familia Trujillo Entonces nosotros Como cultura Tenemos que poner Un pare Que nunca más Se vuelva a decir Que en los tiempos De Trujillo Y por la seguridad Ni por nada No hay justificación Y no hay explicación Lo que sí hay Es el trauma De mucha gente Que perdió Sus padres Y sus abuelos En la cercástula De las cárceles Trujillistas Eso por un lado Por otro lado Nosotros como diáspora O como dominicano En el exterior Tenemos un compromiso Serio Y lo voy a decir Aquí con una gran Responsabilidad Tres grandes oleadas De dominicanos Han emigrado A los Estados Unidos Uno Son los que vinieron A raíz De la caída Del dictador Trujillo Otro Gran grupo Vino después De la revolución De abril Otro gran grupo Vino En los años A principios De los años 90 Fruto de una crisis Económica Que todos conocemos Que se suscitó Allá Luego Hemos venido Llegando Poco a poco Ya somos Más de 2 billones Pero Hay una situación Que debemos Nosotros meditar Yo no quiero Que nadie Se sienta mal Aquí Pero todos Los que estamos Aquí Somos lo suficientemente Mayorcito Como para saber Que no tenemos Un relevo seguro Si queremos Que los dominicanos En el exterior Nos consolidemos Como un grupo Homogéneo De dominicanos Que sentamos El orgullo De ser dominicanos Tenemos que defender Nuestra cultura Y eso incluye Prefieren Prefiere comida americana Y fast food Y cosas por ahí No saben Nada de historia No saben Quien fue Luz Perón Hablemos Con nuestros jóvenes Digámosles Nuestra historia Pongamos nuestra música Que se sientan Atraídos Llevemos Muchos Ni siquiera Conocen De la república dominicana Cuando usted Lleva un hijo Un nieto Y usted lo pasea Ven Se dan cuenta Que aquel es un país Del cual es posible Sentirse orgulloso Porque lo tenemos Todo Señores Estamos perdiendo La diáspora Los dominicanos En el exterior Si no nos ponemos La pila Y estimulamos A esta juventud Que viene creciendo Allá no habrá Remesa Allá no habrá Vínculo Porque estos muchachos Están creando Sus vínculos aquí Vamos a comprometernos A fortalecernos Esta dominicanidad En el extranjero ¿Quién se compromete? Bendito sea Dios Que tengan muy buenos días Y me siento muy orgullosa De ser Una dominicana En el extranjero Soy la comisionada De cultura Y estamos a la orden De todos ustedes Que tengan buenas tardes Muchas gracias doctora Muchísimas gracias doctora Francia Vargas Por este mensaje Y por esta energía Que nos contagió a todos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vamos a continuar entonces Con el mensaje suyo Realmente Después de escuchar A la doctora Francia Vargas Con ese mensaje tan Parecido Tan al punto Tan dominicanista A mi se me va a hacer difícil Que con este discurso Yo pueda Acercárseme Pero realmente quiero decirle Que hizo una Muy oportuna Muy lograda Representación No solamente del cónsul Sino De su propia persona Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bien Yo tenía y tengo Para ofrecerle al Cónsul Eligio Jaques Un certificado Un reconocimiento Por la aportación Que nos implica La sesión De esta oficina De este salón De actos del consulado Para celebrar esta actividad Y aquí tengo Y voy a leerle Y le voy a hacer La entrega A la doctora Para que sea Quien se me lo haga llegar Cuando él esté presente aquí Y aquí lo tengo Voy a mostrárselo primero Muy bien Gracias Y dice así Vamos a leer aquí El contenido Gracias doctora Para que me acompañe A la lectura Dice Díazpora Dominicana Nueva York 1962-2022 60 aniversario El evento Díazpora Dominicana 60 aniversario Y sus promotores Se honran En hacer patente Nuestro reconocimiento Y gratitud Al honorable Ingeniero Eligio Jaques Cónsul De la República Dominicana En Nueva York Por contribuir A fomentar La armonía Y relaciones De respeto mutuo Entre los diversos Componentes De nuestra comunidad Dominicana Radicada En la ciudad Capital del mundo Todos Los buenos Dominicanos Somos la patria Nueva York Estados Unidos De América 28 de mayo De 2022 Ramón Darío Jiménez Y el logo De Díazpora Dominicana Gracias 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 Gracias. Gracias, muchísimas gracias, don Ramón Darío Jiménez, al nombre del señor cónsul, honorable cónsul, don Elijo Jaques. Gracias, muchas gracias. Sí, se lo haremos llegar con muchísimo gusto. Cómo no, muchas gracias. También te agrada los pergaminos, ¿cierto? Gracias. ¿El de las madres o el pergaminos? Voy a apoyar. Presénteme, yo sigo. Ok, bueno, nuestro Ramón Darío Jiménez va a continuar. Con un mensaje y a entregar, y con la entrega de unos pergaminos. Muchas gracias, aquí de nuevo. Me preocupa la, bueno, en tiempo del señor inmencionable que mencionara a la doctora, que las personas serias eran aquellas que no sonreían. Veo tanta cara seria, quisiera ver, a ver si alguien por lo menos me regala el esbozo de una sonrisa. Dicen que la sonrisa es un preventivo en contra de las enfermedades. Por tanto, por favor, un minuto para tomar esa pastilla. ¿Ok? Gracias. Muy bien, voy a someterme a la lectura para ser preciso, no extenderme y no olvidar ningún elemento que quiero que transmitir a ustedes. Título esto, diáspora, su origen. En el día de hoy, 28 de mayo de 2022, ¿se escucha bien, no? Sí, se escucha bien. Nos hemos convocado en este salón del consulado dominicano en esta ciudad de Nueva York para celebrar el 60 aniversario del origen de la inmigración dominicana al exterior, de manera más específica en la ciudad capital del mundo. Les voy a solicitar que me acompañen, por favor, en un breve recorrido por la historia rumbo al pasado para encontrar el origen de la palabra diáspora, término que estamos utilizando para la convocatoria y celebración de este evento. Los conocedores de la Biblia saben que tras la muerte del rey Salomón, ocurrida en el siglo X antes de la era cristiana, el pueblo hebreo, que tuvo como sus ascendientes a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, se dividió en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. En el siglo VIII antes de Cristo, el pueblo de Israel, que había sido hostillado militarmente por el ejército del reino de Asiria, resultó derrotado. Las tropas del rey Asirio, Sargón II, penetraron al territorio israelí y en su capital, Samaria, consumaron una horrible masacre, destruyeron el templo y por disposición del rey vencedor, fueron desterrados al exilio, a Azur, la capital de Asiria. Un siglo después, el reino de Judá, en conflicto bélico, con el rey Babilonio Nabucodonosor, resultó vencido. Las tropas del ejército babilonio arrasaron con Jerusalén, la capital de Judea, masacraron gran parte de la población, destruyeron el templo y la porción mayor de los sobrevivientes fue llevada como esclava a Babilonia. En estos dos casos, que refiero, se produce un movimiento de población, de personas, israelíes y judíos, unos a Asiria y otros a Babilonia. Esas movilizaciones de masas humanas, erradicadas de su hábitat y trasplantadas por la fuerza a otro país, dieron pie al surgimiento de la palabra diáspora, que en lenguaje griego significa dispersión. El original griego de la palabra es diáspora, acentuada, tildada, en la última letra A, en español, la acentuamos con la primera A, diáspora. De modo que, aunque el término diáspora nos parezca inadecuado, poco atractivo, debemos consignar que nuestro idioma, el español, se ha conformado y enriquecido con la adopción de decenas de miles de palabras de otros idiomas. De las 120.000 palabras que conforman nuestro idioma, el español, 102.000 provienen del latín. Yo estudié ese idioma por cuatro años, cuando estudiaba para cura. 10.000 provienen del griego, ahí tenemos diáspora. 4.000 del árabe y el restante de otros idiomas. De ahí que, adoptar y aceptar la palabra diáspora, procedente, como les indiqué, del griego, como parte de nuestro idioma, con el significado de dispersión, dispersión o traslado de personas a otros países, no es una novedad. Somos, pues, la diáspora dominicana. Pautando ya en cuanto al origen de la emigración dominicana, asunto que brevemente trató y muy bien enfocado la doctora Francia Vargas, indicamos que entre el 16 de agosto de 1930, fecha en que Trujillo accedió al poder en la República Dominicana, hasta el 30 de mayo de 1961, cuando fue muerto a tiros en una emboscada, la salida de los dominicanos a otros países estuvo estrictamente restringida. Solo los simpatizantes del trujillismo gozaban del privilegio de salida del país con retorno sin riesgos. Los opositores al régimen, conocidos como desafectos, salían a escondidas como exiliados, sin posibilidad de regresar de manera segura a su patria de origen. La comunidad dominicana en Nueva York, que se fue incrementando a lo largo de los 30 años de la dictadura, contaba en 1960, un año antes de la muerte de Trujillo, con unos 12.000 nacionales dominicanos. Fue en pero, en el año 1961, a raíz de la muerte del dictador, el punto de partida para el inicio del proceso de diáspora, dispersión o emigración de decenas de miles de dominicanos, que hoy, en cifra que bordea los 3 millones, vivimos en muchos de los 194 países del mundo. Más de 2 millones residen en los Estados Unidos, cerca de la mitad radicados en esta ciudad de Nueva York. El destino original, previo a su inmediato proceso de expansión, fue Puerto Rico, y ocurrió así, por varias razones, entre las principales, la cercanía geográfica entre ambas islas, las tradicionales, relaciones armoniosas entre los pueblos dominicanos y puertorriqueños, las similitudes culturales, el idioma común, la prosperidad económica que comenzaba a experimentar la isla del encanto, sustentada por el patrón dólar, su estabilidad política y su especial relación con los Estados Unidos de América. No empece el costo emocional que ha implicado para amplios sectores de la sociedad dominicana en general, y para los emigrantes en particular, derivado de la separación de nuestras familias, padres, hijos, hermanos, parientes y amigos, el resultado de nuestra inmigración se ha promediado como positivo. Nuestra aportación al país. Hemos sido los dominicanos, desprendidos cual girones de patria, quienes hemos logrado en gran medida la estabilidad económica y social de la República Dominicana a través de las extraordinarias aportaciones económicas vía las transferencias multimillonarias de dinero y otros variados rubros. A lo largo de los pasados 60 años, nuestras aportaciones monetarias y de otra índole han excedido por mucho los 150 mil millones de dólares. ¡Aplausos para nosotros! La trascendencia de la transferencia de dinero, remesas, quedó fehacientemente demostrada en el año 2020 cuando al declinar las exportaciones y mermar el flujo turístico por efecto del fenómeno coronavirus, los dominicanos de la diáspora salvamos, salvamos a la economía nacional con la eyección revitalizadora de más de 8.600 millones de dólares. Nuestras aportaciones no se han limitado a las remesas, sino que se refuerzan con el envío de una diversidad de productos como ropa, comestibles, electrodomésticos, equipos médicos, ambulancias, camiones de bomberos y otros. Los operativos médicos llevados a cabo a través de diversas fundaciones a todo lo largo y ancho del territorio nacional creadas por nuestros compatriotas en los Estados Unidos y otros países han sido un invaluable servicio destinado a la protección de la vida y salud de decenas de miles de nuestros conciudadanos menos afortunados. Nuestra ausencia del país ha librado a nuestros gobernantes de diversos compromisos sociales que nos debieron de ser provistos como son los renglones atinentes a la salud, la vivienda, la educación y otros. Otro alivio, pero muy importante. Ningún partido político, escúcheme en esto, ningún partido político, ningún gobierno de la República Dominicana a lo largo de los 178 años de historia patria ha conseguido lo que hemos logrado los dominicanos radicados en otros países, sacar de la pobreza a más del 30% de la población nacional, incluyéndonos a nosotros. Y titulo, gracias y aplauso nada más. Titulo esto. Dice, a pesar de las extraordinarias aportaciones que nuestras comunidades en el exterior han hecho en favor de nuestro país, nosotros, miembros de la diáspora, hemos sido olímpicamente ignorados por el liderazgo político dominicano y por nuestros gobernantes a lo largo de los pasados 60 años. Lo poco que hemos logrado ha sido una que otra mención ponderativa de nuestras aportaciones al país, pero muy poco o nada que haya podido servir de respuesta a nuestras necesidades como diáspora. El más reciente gesto de solidaridad con nuestras comunidades en el exterior se dio en el acto de toma de posesión del presidente Luis Abinader hace alrededor de dos años, ocasión en la que hizo una emotiva exposición ponderativa de lo que los dominicanos significamos para nuestro país. Esa misma situación de exaltación de nuestras valiosas aportaciones a la República Dominicana se ha repetido de parte del presidente en varias otras ocasiones sin que hayamos podido beneficiarnos con algo más que esos preciados halagos. Nuestras aportaciones al país son de tal dimensión que no resulta exagerado expresar que los cerca de 3 millones de dominicanos residentes en el extranjero tenemos derecho a solicitar de nuestro gobierno todo lo que exijamos sin ninguna excusa para obviar nuestros pedidos. Con sus reiteradas expresiones en favor de la diáspora el presidente Abinader ha hecho expedito el camino para que seamos nosotros los dominicanos radicados en el exterior quienes presentemos un plan de acción a través del cual su gobierno pueda tener claro cuáles son de manera específica precisa nuestras inquietudes y solicitudes para que éstas sean ponderadas analizadas y finalmente aprobadas y puestas en ejecución. Para ello es necesario y voy terminando dar los pasos apropiados y a tiempo para formar un equipo de trabajo que elabore una propuesta que presentaremos al presidente Abinader en un encuentro con él que coordinaríamos con estos fines. Y le hago una exhortación a aquellos a quienes puedan interesar de mi sugerencia pueden comunicarse conmigo al teléfono o correo electrónico que aparece en mi tarjeta de presentación que se les puso en el asiento cuando ustedes llegaron. Ahí tenemos también lo que es mi correo electrónico. Les reitero entonces mi gratitud por la aportación de su valiosa presencia en el día de hoy y termino pidiéndole sonriamos por favor. Gracias. Muchísimas gracias Mamón Darío Jiménez por aportarnos tanto por recordarnos nuestra historia a los que alguna vez podemos olvidarla puesto que hemos crecido en otros países aquí o en otros países por recordarnos lo valioso que somos por donde quiera que vamos y lo bonito que es siempre ir de manera correcta en el camino representando nuestra patria. Muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso porque él va a continuar este tiene un poquito de vamos a entregar ahora los pergaminos y los reconocimientos para para algunos si vamos vamos a la entrega vamos a vamos a la entrega muy bien ustedes pudieron ver aquí un cuadro que mandamos a montar con mucho cariño donde estamos presentando 60 rostros de 60 dominicanos que representan cada uno de ellos uno de esos 60 años que han transcurrido el consul me decía pero 60 son muy pocos vamos a poner por lo menos 120 digo que esto tiene un símbolo son 60 dominicanos por los 60 años uno por cada año yo quería haber hecho preparado un póster de esta naturaleza para entregárselo a cada uno de los cerca de 3 millones de 2 millones que es de dominicanos aquí en Nueva York pero es imposible tengo aquí tenía aquí a mí a ver más de 500 fotografías de dominicanos amigos míos gente muy valiosa que muy bien pude haberle colocado aquí en este póster pero no cabían lo que me agencié fue lo siguiente vamos a reconocer a entregar un póster semejante a este sin el marco sin el cristal para que no se rompa ¿no? y luego vamos también a entregarles a una cantidad adicional de dominicanos un pergamino ya que no están en el póster por lo menos reciben un pergamino que tiene también mucho significado me puede facilitar uno de los sobres que está por ahí el último el arriba por favor el sobre que está allá Manila Manila sobre de Manila la capital de Filipinas voy a proceder yo quería indicarles no lo hice al inicio lo voy a hacer ahora declararles que aquí la mesa presidencial tiene el propósito de acercar a las personas que van a participar directamente en el evento acercarlos al micrófono gracias por acercarme al micrófono la idea es acercarles al micrófono pero tienen que tener en cuenta que aquí nadie es menor que nadie este es un salón que está ocupado en este momento como mesa presidencial todos ustedes están siendo parte de una mesa presidencial este salón es una mesa presidencial voy a comenzar aquí entregando los pergaminos como les decía sin rango todo el que está aquí es importante tenemos aquí la primera persona que es don Jaime Vargas el que no llegó pues lo ponemos aquí Jaime Vargas Jaime Vargas ¿pudo llegar? está por acá descansamos esto tenemos por aquí a Jenny Gómez Jenny Gómez vamos a proceder a entregarles entonces este póster que es una réplica pero que aparece acá tiene por acá por favor aquí gracias un poquito para allá un poquito para allá por favor ella tiene aquí lo que es el pergamino que es este voy a proceder a leer el contenido no se me vaya pero no hay que ajustar a unas seis personas porque si lo hacemos uno a uno nunca terminamos ¿ok? dice el pergamino diáspora dominicana nueva york 1962 2022 60 aniversario el evento diáspora dominicana 1962 2022 y su creador promotor Ramón Darío Jiménez tienen el honor de otorgar este certificado de reconocimiento al mérito en este caso a Jenny Gómez miembro distinguido de la distinguida de la comunidad dominicana establecida en la ciudad de Nueva York por representar con respeto dignidad y sentido de amor patriótico los valores morales y cívicos que nos fueran legados por los fundadores de la república todos los buenos dominicanos somos la patria dado en la ciudad de Nueva York Estados Unidos de América el 28 de mayo de 2022 firmado un servidor vamos a ver con la segunda no se me vaya la segunda persona tenemos aquí a mano don Félix Medrano Félix Medrano como entenderán no voy a leer ya el contenido porque nos agotaría más tiempo que tenemos de modo que vamos a entregarle y se me pongo aquí para una fotografía con las seis personas que llamemos don Félix Medrano con el mismo sentido aquí tenemos el reconocimiento el poster y aquí tenemos también lo que es su certificado felicidades continuamos vamos a hacer la foto ahorita vamos a hacer la foto completa de los seis ok mejor así para terminar pero se muero por uno no acabamos aquí tenemos Elsa Rodríguez Elsa iba para la república dominicana Elsa Rodríguez la famosa reina del chicharrón sabrosísimo no como chicharrón pero este que vende ella si lo comí y me gustó Arelis Mejía Arelis Mejía aplauso para Arelis estamos por leído el contenido de lo que ya leímos Bolívar Bolívar Balcácer que tenía cargo mi semblanza no llegó Bolívar ok César Romero César Romero para usted César Romero para usted César y su pergamino el refuerzo el refuerzo cuando tengamos ahí cinco nos avisa o seis Erasmo Chalas Tejeda directamente de Baní Banílejo Chal es el encargado de prensa el director de prensa del consulado bueno tiene Baní tiene que tener dulzura de dulzura y dejo ya aquí tenemos felicidad ¿cuánto tenemos por todo? aquí el certificado tenemos aquí tenemos aquí a Gracia Radio entonces aquí ubicarme en el medio para cuántos somos aquí uno, dos, tres, cuatro cinco aquí en el medio gracias pega la foto entonces rapidito para que el tiempo nos alcance ok empieza muchas gracias gracias felicidades ok bien continuamos enseguida vamos a tomar refuerzo alguien aquí conoce lo que fue o es Marisco Centro Soylo Chelo Ramírez Soylo Chelo Ramírez me indicó que venía un poco más tarde así vamos a ponerlo por acá viene más tarde siguiente por favor Claudio Paredes Claudio Paredes aquí los tenemos de todos los tamaños los gigantes también ¿no? los gigantes en este momento reconocemos al doctor Yomare Polanco una figura reconocida y querida aquí en la Ciudad Nueva York por su gestión en favor de nuestra comunidad por tantos y tantos años muchas felicidades doctor Yomare Polanco soy yo saludos y cuadros esa foto para la televisión ¿dónde va? ¿a dónde miro? y el dueño de todas las emisoras de Nueva York Fernando Navarro Fernando Navarro directamente de Asua de Compostela Fernando ¿qué tal quiere? aquí tiene el certificado y tiene aquí su poste me avisa cuando tenemos la cantidad de las seis personas ¿me pongo aquí? ¿me pongo yo? allí va ¿cuánto tenemos ahora? tenemos contabilismo de mil uno, dos, tres, cuatro cuatro añadamos al que esté ahí al lado de ustedes con una cámara Félix Bernard Félix Bernard Félix su pergamino ¿usted lo conoce? y tiene aquí su certificado y tiene la parte de allá como quieras y uno más don Francisco Santos Francisco Santos gran amigo estimado nos rodamos así ya para hacer un medio aquí ¿dónde quedo yo a la mitad? a ver uno lo que quiera por aquí hay medio o por aquí dado el profesor ok vamos a ver no se enfermarás querido bien cuidado ya terminamos cuando ya agradecido agradecido muchas gracias a todos y proseguimos entonces tenemos aquí a Roberto Jerónimo Roberto Jerónimo bueno una estrella de la televisión y uno de los primeros presidentes a ver si llegamos aquí a presentar aquí a alguien que viene desde Aventán Pensilvania a ver si llegó Isa Pereira Isa estaba enferma no pudo llegar ok gracias y desde New Jersey la periodista y más Quisqueya Primavera Guerrero y damos su estación Primavera gracias bienvenido aquí su monstruo y tiene aquí su certificado y desde Orlando Florida ausente por situaciones de familia Zonilda Fonder una estrella y un amigo muy querido John Elliot John Elliot el que le enseña aquí a la gente a manejar en Nueva York y representando digo yo la policía de Nueva York Johnny R. Núñez Johnny Núñez era uno de los mensajes televisivos yo soy su seguidora todo suyo Johnny y su certificado me contabiliza me contabiliza y ahora volando por los cielos de Nueva York en su avión un dominicano que viene desde Higüey es el líder de un mariachi mexicano y ese líder es un higüeyano José Santana llegó en avión y llegó en auto dice que me va a dar una bola en un avión en el avión de hoy en estos días ¿es todo suyo? 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 y también esto ¿no? claro espere más ya 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 esa de salud de la foto y ese de 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 Queens si no se llegaría José Valerio el contable de Queens José Valerio ¿se llegó? ok es un amigo mío que fue presidente del Club Cultural Dominicano Unidos que yo fundé en Puerto Rico en 1974 si no lo saben tengo 77 ok y voy para 100 ok Juan Ernesto Silva cariñosamente netico eso fui yo que se me inventó eso de netico adelante jovecito por acá ya estamos todos aquí ¿es todo suyo? 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 finalmente no pudo venir me llamó hace un rato mi gran amigo el gran Duartiano que estaba un poco enfermo o bastante enfermo porque si no hubiera venido bienvenido Lara Flores y el dueño de la base de taxi de mucha antigüedad Audubon Ramón Fausto Cabral con tanto carro y no llegó muy bien y por acá tenemos aquí al promotor el que mueve la música y los artistas aquí en Nueva York Joani Puyo y por aquí el amigo Andy Salas Andy Salas tampoco puede llegar ¿cuándo más? a que no adivinan a quién voy a presentar la maestra por excelencia la maestra por excelencia ¿cómo se da? ¿delegancia y protocolo? ¿eh? ¿cómo es? ¿eh? ¿sí? Mirna Verde ¡yes! ¡oh, ave! todo suyo retenga porque es suyo ven acá yo no me dueño yo no me dueño yo no me dueño yo no me dueño mis niñas no te pongas celoso ok ahorita ay Dios mío que los dios ayúdanos lo más rápido posible para terminar recuerden el carácter como hacer la torrisa por favor buenos reídos buenos reídos Helios aquí 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 o Villa Santana una más una más una más una ñapa ok regalos ok gracias muchas gracias felicidades ¡sí mi amigo! ¡ah que fácil! ya tú ves para que no sepa y continuando bueno hablando aquí tenemos hablando del cosmos un hombre de un apellido cósmico Miguel Estrella y el artista que me diseña el póster el pregamino las portadas de los libros que yo he publicado el gran pintor diseñador gráfico y poeta filósofo Nicolás Nick Brito llega filósofo todo tuyo gracias tú lo hiciste bueno a tu orden gracias para que tenemos a Máximo Padilla no sé si está por acá Máximo Máximo no llegó ok María Salas María Salas le cogió la lluvia a muchos ¿no? y directamente llegando expresamente en viaje adelantado desde Oahu Hawaii a Nueva York Bunny la antigua sí llegó sí llegó sí llegó venga Vani para acá sí viene de Hawaii va que nos trae de Hawaii ¿no? con hula 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 hola hula ¿no? bienvenida ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? claro que sí todo soy Iván bienvenido muchas gracias gracias ¿cómo estás? muy bien aquí tiene el servicio el camino ok se nos pongan para los otros y por ahí ok y aquí tenemos a quien nos ofrece la oportunidad de haber picado algo y tomado algo antes de comenzar Teresa Cuevas Teresa Cuevas número uno dice por acá Teresa Cuevas ¿no está Teresa? ok viene Teresa está en traje de servicio está sirviendo en el día de hoy Teresa bienvenida está suyo también y también Teresa qué bonito nombre tiene Teresa por aquí hay gran amigo muy conocido por acá por ustedes ahora político Ricardo García Ricardo bienvenido ¿cómo está usted? ¿cómo está usted? un placer igualmente ¿todo suyo? ¿quién no ha terminado todavía? sí complemento muchísimas gracias a su orden gracias y un viejo amigo Duartiano que no tiene nada de viejo Rafael Juan Camper aplausos 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias me informo de la cantidad de personas más o menos me lo sumo para llegar ¿pueden moverse un poquitín hacia allá? ¿pueden moverse acá? ¿pueden acabar? ¿pueden acabar? ok ok vamos entonces aquí a terminar un poquito para ir 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 no sonrido no sonrido ok terminamos gracias me agradezco perfecto muy bien muy bien de los 60 hubo una cantidad que no pudo venir por diferentes situaciones fuera del país enfermos con viaje programado para el día de la madre que mañana ¿no? de la madre dominicana y quiero aprovechar este momento ya que me lo menciono para felicitar a todas las madres dominicanas que están aquí con nosotros para que no están en la que viven en la diáfora felicidades a todos muy bien aquellas personas que no cumplieron en el póster porque no tuve tiempo de verles por el espacio limitado que implica este tipo de diseño ¿no? yo tengo también un reconocimiento un pergamino que vamos a entregarles si me pasa el siguiente sobre que dice pergamino 1 te lo voy a agradecer pergamino 1 sí, perfecto bien, procedamos solamente vamos aquí terminamos con los pósters solamente entregamos el pergamino si no están procedemos me lo clasifican en dos partes los que son postres y esta parte ok Gladys M. Montolío Gladys Montolío déjame decirle que con la premura de hacer el trabajo no pude contratar a todas las personas de modo y manera que habrá algunas personas que no vinieron porque no pudieron y otras lamentablemente porque no se enteraron pero ya las enteraremos gracias Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez siguiente José A. Tono Paniagua Tono Paniagua la siguiente Daisy Cabrera para que se vayan caminando por acá con suyo me espera por ahí para la fotografía David Williams Daisy Cabrera viene por ahí ok y David Williams que vaya también aproximándose si está por ahí David Williams David Williams ¿David no está? ¿David no está? Sí ¿Ah sí? ¿Bien viene por ahí? ¿Sí señor? Daisy Cabrera David es que no lo veía está bajo el sombrero ¿no? ok para acá todo suyo me trae David aquí una copia un ejemplar de guía de dominicanos en Puerto Rico 1989 me está recordando lo viejo que soy ¿no? ese fue uno de los trabajos que hicimos en Puerto Rico que nos conocemos de hace unos años es un gran amigo mío y lo aprecio mucho a David lo sabe ¿qué más? para acá Darío Abreu del consulado Darío Abreu Darío Abreu ¿no está por acá? ok y desde Parzón New Jersey Rafael García Corazón una institución aquí en Nueva York bienvenido hermano le entregamos de corazón a corazón gracias Ana Sunilda Vázquez Ana Sunilda Vázquez ok Rafael Alberto Matos Rafael Alberto Matos emergiendo en la política new yorkina Rafael Alberto Matos de la prensa Rafael Díaz Rafael Díaz Rafael Matos Rafael Díaz con la mitad de todos los programas de radio y televisión en Nueva York Rafael Díaz la mitad nada más Felicidades gracias 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 me encuentro perdón estamos ahí estamos ahí perdón Francisco Fernández Francisco Fernández no lo conozco estará por acá Francisco Francisco Fernández vamos a tomar la fotografía nos permiten un hueco en el medio para yo ubicar rapidito para que aguancemos por favor se va a caer sonrían 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 bueno rapidito que nos vamos gracias 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 por favor por favor gracias 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 quiero indicarles como intermedio aquí hay una serie de personas en Nueva York y puede que también haya alguien aquí en esta reunión en este evento que no haya recibido un reconocimiento para mí no implicaría falta de humildad el que haga lo siguiente cuando terminemos me da su nombre en una nota y me dice yo merezco un reconocimiento que yo sea de aquí o de Puerto Rico se lo voy a hacer llegar compromiso lo voy a hacer el que no reciba un pergamino y lo merezca me lo indique con gusto se lo hago llegar Ana Suárez Ana Suárez Ana María Toribio Ana María Toribio también de la prensa Ana María Toribio no llegó el fotógrafo del consulado Ambionis Hernández me dijo que no podía venir tenía un compromiso Albania Polanco Albania Polanco esta tampoco periodista Alberto Domínguez Félix Grande Félix Grande Edith Torres Edith Torres si alguien conoce a alguna de estas personas que no están presentes yo no voy a llevarme estos reconocimientos para Puerto Rico o sea que por favor se me acercan y me dicen a quien quieren llevarle en nuestro nombre ese certificado aquí tengo a Edith Tolentino Edith Tolentino ¿Quién? Edith 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 Dulce España Dulce España Dulce España Y por acá de la mesa presidencial por favor la doctora Francia Vargas la doctora Francia Vargas eso es una sorpresa muchas gracias de este lado David Ventura David Ventura aquí tenemos a Dafne Saki Dafne Saki Cristino Guerra Cristino Guerra Cristina Lluveres Cristina Lluveres Cristina Lluveres Carlos Sierra puede aproximarse Carlos Sierra por favor Cristina todos se pueden ver para allá para que para las fotos Carlos Sierra Carlos Sierra Carlos Sierra Carlos recibe arquitecto José R. Díaz José R. Díaz José R. Díaz Antonio profesor Antonio Núñez Antonio Núñez Antonio Núñez Antonio Núñez todo suyo me cuente la persona Ana Zunilda Vázquez Ana Zunilda Vázquez Ivete Sánchez Ivete Sánchez Ivete Sánchez Ivete Sánchez Ivete Sánchez Yvelice Concepción Ivelice Concepción ve que la intención nuestra era premiar a todo el mundo toma, por favor Isaura Nibar Isaura Nibar Isaura Nibar ¿Está? Héctor Maquiavelo García Héctor Maquiavelo García Maquiavelo Maquiavelo Maquia, ahí guardamos el velo Me aviste cuando tenga la cantidad Periodista Federico Pinales Federico Pinales, ¿quién lo conoce? Que le lleve el reconocimiento Federico Pinales ¿Quién puede recogerlo en nombre de Federico? ¿Alguien viene por ahí, no? ¿Alguien viene? Para allá Cuando terminemos, el que tenga La intención de entregar El pregamino a algún conocido Nos lo pide aquí para buscarlo, ¿ok? Francisco Fernández Please, 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 please Falconeri Polanco Falconeri Polanco Elvin García Elvin García Vamos a sacar esta foto Vamos a sacar esta foto Vamos a sacar esta foto Me hace por aquí Me hace por aquí un medio Para colocarme Gracias ¿Qué? Palacio La de la Aníbal El barco Oye, mano Diga, la de la Aníbal La de la Aníbal Lo pone como el Mixta O el Mixta Ah Sí, voy a decir que la otra ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien. Ok. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente. Ok. Una foto más, por favor. Vamos a ver. Ok, agradecidos. Gracias. Gracias. Dame otra foto. Ya lo tiene. Ah, lo tiene. Fantástico. Perfecto. Bien, continuamos ya en cuestión de unos quince, veinte minutos y estamos concluyendo. Espero que el asiento le sea de su agrado. Frank Adolfo. Frank Adolfo. El poeta, reclamador. Frank Adolfo. Tiene por ahí. Puede también adelantarse a Floralda Vega. Floralda Vega. La presidenta, creo que es del deportivo, ¿no? ¿Dónde está? Si alguien del deportivo está por acá, que le recoja, por favor, el reconocimiento. Frank Adolfo. Me espera ahí, me espera ahí para la foto. Floralda Vega. ¿Quién recoge a Floralda? Yo. Ok. A ver cuando le toque el suyo. Joy Da Costa Facillone. Esta soy yo. Esta soy yo. Gracias. Felicidades. Gracias. 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 Aquí el heredero de mi trabajo en Nueva York, publicando la revista Prevención, en memoria de nuestro amigo don Carlos Martínez, Manuel Núñez. Mira, Andy, ahí, Andy. Sí. Y respeto siempre. Ya lo he, ya lo he mostrado. Mira, ya que te va a ayudar. Estoy chocando mucho. Mira, ya que te va a ayudar. ¿A quién? A la que me va. Luis Filpo. El Instituto. Luis Filpo. Todo suyo, Luis. Gracias, gracias. Ok. Luis Alfredo Collado. Luis Alfredo Collado. Dilvania Rodríguez. Dilvania Rodríguez. Collado. Josefina Salcedo. Ahí está. Aquí hay muchas personas que me fueron recomendadas por periodistas, locutores y demás, algunos de los cuales no conozco, pero les pedimos su certificado. José Olivares. José Olivares. José Olivares. ¿Está por acá, José? José Olivares. Felicidades. Felicidades. Exacto. Directamente de la provincia de España. Con Pueblano. Mocano. Bienvenido. Felicidades. que bueno verlo un gran amigo que conocí mientras estuve aquí ocho años en nueva york entre mil 2000 y 2018 don jose la antigua como sea la antigua pero traen poco a poco en lo que llega don jose vamos a llamar aquí a miguel lópez miguel lópez miguel lópez también viene por acá vamos a guardar adelante miguel para hacer el apellido y de nombre de gusto la antigua para cuadrar todo suyo bienvenidos de la precia gratuitamente por acá donde se va vamos a hacer una maligua más acá y una medio para acá para diócolar no debe estar entre Un poquito para atrás, por favor. Gracias. Gracias. Con permiso, sé que estamos ya emocionados, de modo que denme un chancecito para ver si culminamos con esto, de la manera que nos agrade a todos. Tengo por aquí a una persona que apreciamos mucho, estamos haciendo gestiones ante el gobierno dominicano para lograr que esta amiga argentina que ha adoptado por propia determinación la nacionalidad, la ciudadanía dominicana, se le concede eventualmente a Marité Morelli. Bienvenida. Muchas gracias, compatriotas. Marisela Martínez. Marisela Martínez. ¿Llegó? No pudo llegar. Lourdes Magalis Medina. Lourdes Magalis Medina. Lourdes Magalis. ¿Está por acá Lourdes? Ok. Boanerges Liriano. Boanerges Liriano. Ok. ¿Listro? Ese es suyo, ¿no? Sí, señor. Ah, vamos a entregar eso, claro que sí. Gracias. Felicidades. Espero no hay para la foto de la fecha. Lourdes Magalis. Buanerges. Hay algo de trueno por ahí, de trueno por ahí, ¿verdad que? De trueno. Julio Ogando. Julio Ogando. Gracias. Gracias. Felicidades. Julio. Me espera ahí para verlo. Se me deja momentáneamente en la cámara el refuerzo fotográfico de hoy. Julio Colón. Julio Colón. Gracias, gracias. Felicidades, Julio. Hay que hacerle la foto al fotógrafo, por favor. ¿Está para tomar una foto completa? Bueno, está bien. Julio. Arreglate completo. Niurka. No, no, que no. Es que así no va. No, es que como va. Es que la foto se va. Ok. Así es. Muy bien. Exacto. ¿Le tienen lámigo a la pantalla? ¿Es medio envenenado cuando está aquí? No, yo le pongo a él lo que... Recuerden que los asientos están acoginados, de modo que aguanten un poquito y más. Están acoginados. Niurka Roselia Rivera. Niurka. Roselia Rivera. Niurka. ¿Quién? ¿Está por acá? Ah, mira qué bien. Llegó Niurka. Llegó Niurka. Llegó. ¿Cómo es? La dama de televisión, no sabía. ¿Cómo que la dicen? No sé. Dama de televisión. No, eso es todo suyo. Mirta Piña. Mirta Piña. Mirta. ¿No llegó? Ok. ¿Le decimos las abregas de este corazón? ¿Están aquí? ¿Invita el justicio? ¿Me pergas de este corazón? Ya le digo, ¿no? Recuerden que yo le entregué algo a él. Ya repetí. Rafael C. Pérez. Rafael Pérez. Rafael Pérez. ¿No está por acá? Ok. Raúl Pérez. Raúl Pérez. ¿Tampoco está? Ricardo Ureña. El folclor, el folclor personalizado. Folclor dominicano. Ricardo Ureña. ¿Viene por acá? Ricardo. Adelante Rosa Rodríguez. En lo que vemos aquí a Ricardo. Me cuenta la persona. ¿Cuánto hay ahí? Ok. Vamos a la foto entonces, un momento. Un envenido por aquí. Un envenido. 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 ¿Vamos a la foto? Un envenido. No Cuties. Gracias. Por favor, vamos a continuar, ya terminamos en unos momentos, por favor. Le dije que las sillas están acoginadas. Ok, no hay problema. Rudis Aquino, Rudis Aquino, Rudis Aquino. Rosa Rodríguez, Rosa Rodríguez. Ayúdenme para que no se nos salga al final de control la actividad. Por favor, denme un chancecito para que terminemos y cuando concluyamos hacemos lo que sabemos hacer muy bien los dominicanos, compartir. Denme un chancecito, por favor. Si se sientan, les voy a agradecer mucho, por favor. Mireya Jiménez, Mireya Jiménez. Tony Balbuena, Tony Balbuena, Tony Balbuena. Mireya Jiménez, por aquí. Mireya, como siempre, ahí la Mireya. Felicidades. Tony Balbuena, Tony, no vino, Tony. Ok, next. No falta, no falta mucho. Virginia Fernández, directamente de La Vega. Virginia Fernández. ¿Está ahí por ahí? Virginia. ¿Estaba aquí? Bueno. El siguiente, el siguiente, Mirna. Zenith, Zenith Díaz. Amén. Díaz. ¿Perdón? Señora. ¿Me leen, Díaz? Sí, Virginia. ¿Sí? No me pregunte, que yo no lo sé. Pero dice Fernández. ¿Qué? ¿Viene Fernández? No, Meléndez. Ella es Meléndez. Eso lo vamos a correr, lo corrimos, lo corrimos. Está bien. Sí, gracias. Ramón Jiménez. Ok. Aquí tenemos a un tocayo. Yo soy Ramón Darío Jiménez. Aquí tenemos a Ramón Jiménez. Ramón Jiménez. Rafael Suero. Rafael Suero. Rafael Suero. ¿Ok? Cheguete a la gente lo que tenemos luego. Bueno, no perdernos. Que ya veis que tenemos luego. Rafael Suero. ¿Viene por ahí, Rafael? Ah, bienvenido, Rafael. Ya me contó brevemente quién es. Un placer conocerte, ¿eh? Rafael Osorio. Rafael Osorio. Rafael. ¿Está por acá, Rafael? También dividiéndose la televisión aquí en Nueva York. Rafael Osorio. En lo que llega Rafael. Rafael, la de la Cruz. Rafael, la de la Cruz. Rafael, la de la Cruz. Todavía no hemos terminado. Todavía no hemos terminado, por favor. Aquí. Rafael, la de la Cruz. Rafael, la de la Cruz. ¿Ok? La de Montolí, ¿no? Sí, ya va. Está ahí. Y Tirso Piña, que no llegó para eso. Nil Tirso Piña. Ok. Dame entonces un póster aquí, un reconocimiento. Falta el de Andy Sala. Mira si consigue Andy Sala. Andy Sala. Un matito. Consigue el póster. Bien, ausente cuando presentamos los pósters y los pergaminos, acaba de llegar aquí hace un rato. Andy Sala. Andy Sala para póster y pergaminos. Ok. Andy Sala, adelante. Su póster y el pergaminos. Aunque aquí no se habla, muchas gracias a mi amor aquí. Vamos a tomar una fotografía, por favor. Milita, entonces, ausente de lo que estamos acá. Auséntate. Tú eres mi novia. Andy Sala. Vamos a tomar la foto aquí. Andy Sala, right. Andy, Andy. Andy. Con permiso. Permítame un en medio acá. Después toma la foto partícula que nunca vemos todos. Más. Está así, me daño. Pasa así, chiquitito. ¿Qué yo hago aquí? ¿Tengo que ir? No, papá. Está bien. Un en medio acá, donde que apoyo yo acá. Acá. Yo la dama. No le hagas caso a mi hermano. Adelante. Dos fotógrafos y demás. Miren aquí, por favor. Ok. Atención. Tres, dos, uno. Vale. ¿Cómo ríen? ¿Cómo ríen? Bien, bien, bien. ¿Cómo ríen? ¿Cómo ríen? ¿Cómo ríen? ¿Cómo ríen? ¿Cómo ríen? Dos, tres, cuatro, uno. ¿Todo ya? ¿Todo ya? Sí. ¿Otól bien? Sí. Te daré felicidades y gracias. Mira, claro. Claro, claro. Te tienes que ir a todos. No. ¿Tienes que ir a todos. ¿Cómo ríen? No, te tienes que ir a todos. No, no te acuerdos ya. Para terminar de todo. Tégalos ya. No te acuerdos ya. No te acuerdos. Yo no quería que no llegue a de consul. No, pero ok. No, pero ok. Permiso. Germán Batista. Germán Batista. No, no tengo el móvil. Dame un postre. ¿Qué? ¿Qué pasó? De Germán Batista. Sandra dijo que se le olvidó porque las hijas vienen a buscarla. Yo dejé una serie de... Yo dejé una serie de postres guardados para que ya se lo venga. No, 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 no. Bien, por favor, vamos a sentarnos para dar el piriquito a la actividad. Por favor. Estamos terminados ya. En cuestión de cinco minutos estamos fuera. Cinco minutos estamos fuera. Sí, ya solo nos falta el homenaje a los dominicanos que fallecieron y los de las madres. Muy bien. La madre ya la mencionó ahí. Muy bien. Voy a hacer un paréntesis de un minuto, dos minutos. Él sí me colabora. Y se sienta para continuar y terminar. Por favor. Tengo dos minutos para que puedan sentarse y para poder concluir la actividad. Por favor. No me escucharon. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Si pudiéramos volver a los asientos que tengo algo importante que comunicarle. Quiero la unidad de la atención de todos, por favor. Cuando terminemos, nos quedamos un rato más porque tenemos aquí hasta la una y media. Nos falta todavía más de una hora aquí en el consulado. Muy bien. Quiero invitar a unas cuatro personas de los reconocidos, dos damas y dos caballeros que reaccionen, que nos envíen un mensaje relativo a lo que hemos celebrado en el día de hoy relativo aquí en nuestra comunidad. Que sea breve. A los dos minutos estamos tocando el timbre. Levánteme la mano. La persona, dos caballeros y dos damas. Aquí tenemos a Banca. Banca, ¿me dijiste, no? Ok. Aquí tenemos a Jenny. Y tenemos aquí más. A Joy y a Jenny. A Jenny, entonces. ¿Quién más? Caballeros. Aquí tenemos al amigo Juan Ernesto Silva, caballero. Bueno, usted me dijo que quería hablar, ¿no? Y yo también. El quinto, ok. Vamos arriba. Comenzamos con una dama. Rapidito. Dos minutos y nos vamos. Casi. Véreo. Buenos días o buenas tardes ya para este tiempo. Esto ha sido un reconocimiento que en realidad yo no lo esperaba. Y de verdad que nosotros los dominicanos somos una comunidad maravillosa. Todavía nosotros no sabemos el valor de esta comunidad dominicana. Nosotros podemos hacerlo todo y bien. Y nosotros tenemos un compromiso especial de mantener esta comunidad pujante aquí en la diáspora y mantener ese país como nos lo dejó Duarte. Libre, soberano, independiente de cualquier potencia extranjera. Muy bien. Y eventos como este, o eventos como este, simplemente nos recuerdan el compromiso moral, histórico y ético de los dominicanos de aquí y de allá. No bajemos la guardia. Estos son tiempos difíciles. Pero aquí, si la comunidad nos unimos fervientemente entendiendo esos principios y esos valores que nos enseñaron nuestros padres y nos unimos con la unidad que se necesita. Nosotros podemos hacer maravillas. Ahora es el tiempo de hacer lo que tenemos que hacer para que esa soberanía nacional no se vea en peligro y no se vea en peligro en ningún momento porque la República Dominicana es codiciada por todo el mundo. Por eso, por personas como usted, por personas como los que fueron nominados hoy y por lo que tenemos y lo que somos y lo que podemos dar. Entonces es importante que el dominicano entienda, entienda la importancia de unirnos en un mismo espíritu. Gracias. 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 ¿Puedo grabar? ¿Ok? Ok. ¿Verdad? Ladies first. Ok. La damos primero. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Ramón Darío por tomarse el tiempo para hacer este tipo de actividad y reconocer a las personas desde los primeros que llegaron hasta los últimos que llegamos, en mi caso. Quiero darles un agradecimiento muy especial en nombre de todos los trabajadores de la prensa que hoy recibieron un pergamino en reconocimiento a su trabajo. Periodistas, locutores, propietarios de medios, conductores, productores de televisión, muchos fundadores y miembros de los principales gremios de la comunicación, como el Colegio Dominicano de Periodistas, Acroarte y el Círculo de Locutores. Así que, en nombre de todos los que hacemos prensa, le damos las gracias al organizador de este evento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Lo que no dije yo lo están diciendo complementariamente y variosamente las personas que están aportando. Adelante. Juan Ernesto Silva. Pues bien, quiero soltar y tomar la palabra a nuestra dinámica comisionada de Cultura. Y yo, como un inquieto cultor de la cultura, quiero pedirles a todos y advertirles que nuestro comisionado está en buenas manos, pero hay muchos problemas y necesitamos respaldo de todos. Así pues, señora doña Francia Vargas, usted tiene una papa muy caliente, pero yo confío en que usted es una mujer de falda grande, pesada y noble. Así que la cultura en sus manos está muy bien situada. Un aplauso nueva vez para su llamado a la cultura que tenemos que preservar. Muchas gracias. Muchas gracias por esta palabra. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para muchos que me conocen en la comunidad, donde ya tengo más de 25 años, les habla Rafael Van Camper, presidente del Instituto Uartiano de los Estados Unidos. Agradecemos a Ramón Darío Jiménez, porque la verdad es que ha hecho un trabajo enorme en varias décadas y además recopilando y resaltando lo que los dominicanos hacemos en la diáspora. El Instituto Uartiano, una institución de 56 años en la comunidad, expandiendo los valores, los principios y los ideales del padre de la patria, se siente muy agradecida porque un dominicano como Ramón Darío Jiménez está haciendo este tipo de eventos, porque los dominicanos, de una manera u otra, cooperamos, hacemos nuestro aporte y dignificamos a nuestra nacionalidad. Como dijo doña Francia Vargas hace un rato, hace falta expandir en la juventud los ideales de los héroes y heroínas dominicanos, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella, Francisco de Rosario Sánchez y todos los demás héroes y heroínas, porque realmente la juventud no está teniendo en nuestras escuelas lo que es su fraízo, lo que es la dominicanidad. Muy poco se les habla. Es nuestro deber, como dominicanos, decirle a nuestros hijos, no pierdan su idioma, hablemos el español. Somos de una tierra hermosa, rica, una tierra donde siempre se nos enseñó a los padres, se respetan, se quieren, a los hermanos se abrazan, en la calle tenemos modales, debemos mantener la cordura, respetar a los mayores. Entonces, esa es la esencia del dominicano, decente, correcto, una persona de amor, una persona que mantiene carisma. El dominicano es así y esa es la misión que Duarte nos dejó. Duarte fue un hombre que siempre fue solidario. La justicia, la paz, la solidaridad, viajó por el mundo. Ese Duarte enseñó cómo es el dominicano. Por lo tanto, así debemos ser nosotros. Siempre solidarios, respetuosos de la ley, servidores públicos correctos, hacer el bien, respetar a donde tenemos que respetar. De 1962 al 2022 son 60 años. Aquí hay muchas personas que están, muchos no están, pero como dijo Ramón Darío, debería de hacer pergamino para 3 millones de que están en la diáfora, pero no se puede. Sin embargo, este acto es muy solidario y todos los dominicanos están representados aquí y van a seguir siendo exaltados en muchas otras actividades. Finalmente, quiero agradecer en nombre de los miembros del Instituto Duarteano, agradezco a la gran comitiva del Instituto Duarteano que se encuentra aquí, los expresidentes del Instituto Duarteano que están aquí, porque entendemos que siempre hay que enalbolar los ideales y el principio de Juan Pablo Duarte. Termino con una cita de nuestro Patricio. Seguid, repito, y vuestra gloria no será menor, por cierto, que la de aquellos que desde el 16 de julio de 1838 vienen trabajando en tan santa empresa bajo el lema venerable de Dios, Patria y Libertad que son los principios fundamentales de la República Dominicana. Muchas gracias. Tenemos aquí pendiente un vino que va a ofrecer Nochelo, de modo que me aguanto un minutito para terminar. Yo, ok. Con mucho gusto. Un placer. Encantado. 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 Muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo García para el que no me conozca y seguro que son mucha gente. Solamente quiero que me permitan leerle un pequeñito párrafo de un libro que hace mucho tiempo leí que se llama El Espejo del Líder por David Fishman que creo que viene muy apegado a todo lo que hemos estado oyendo hoy con relación a la dominicanidad, con relación a la diáspora y a la unidad que nosotros necesitamos hoy. Cuentan que la mano se cansó de trabajar para el cuerpo y convocó una asamblea con todos los órganos del cuerpo. La mano argumentaba que ella y los pies hacían todo el trabajo y que el estómago sin hacer nada se llevaba toda la comida. Como consideraba que era totalmente injusto, decidió hacer una huelga y dejar de trabajar. Pasaron unos días y como el cuerpo no comía, el cuerpo empezó a debilitarse y cuando estaba casi moribundo, la mano decidió convocar otra asamblea para cancelar la huelga. La mano se había dado cuenta que si el estómago no comía, tampoco él lo haría. El cuerpo humano es un conjunto de órganos interdependiente, así como somos la diáspora y todos los seres humanos, significando que si no trabajamos en equipo nunca lograremos nada. Es decir, que tenemos que trabajar y dejar la soberbia de la mano y empezar a entender que cada uno de los órganos y cada uno de nosotros no importa lo disminuido que seamos, todos somos necesarios. Así que, por favor, si podemos, vamos a empezar a trabajar unidos y no se olviden que el sol sale para todos. Fantástico mensaje, Ricardo, fantástico mensaje. Les indicaba que dentro de un rato cuando terminemos tenemos aquí la oferta de unos vinos, pero antes de eso vamos a hacer una paréntesis para rendir un homenaje a todos aquellos dominicanos compatriotas que convivieron con nosotros en esta comunidad que ya se marcharon de este plano a los fallecidos. Vamos a ponernos de pie para rendir un minuto, dos minutos, lo que sea necesario de silencio en su recordación. Yo voy a mencionar varios nombres. Como no los tengo todos, aquella persona que sepa de cualquier otro dominicano que haya muerto pasa adelante o donde esté en voz alta mencione su nombre. Voy a comenzar pidiendo el tiempo requerido del silencio en homenaje Reginaldo Atanay Eulalio Fernández Apolinar Trinidad Sara Vidal Bernardo Madera Luis Rojas Durán Vizraeli Guillén Ramón Aníbal Ramos Ildefonso Lagar es un gran amigo Domingo Chino Estrella Mercedes Rodríguez José Peralta Ramón Murphy Rafael Agustín Estevez Normandía Maldonado Nelson Peña querido amigo doctor Rubén Moronta Rafael Montolío Minerva Santillera Roberto Suero Bienvenida Torres profesor John C. Shepard doctor Teodoro Regus Jesús García doctor Rafael Loret Santa María don Carlos Martínez Santos Fernando Gómez Joseito Mateo doctor Ildefonso Deco Alguien más recuerda alguien que yo he mencionado que lo mencionemos Augusto Aria Augusto Aria adelante alguien más Rafael Mendoza José Rodríguez José Rodríguez Carlos Luciano ¿Qué más? Carlos Luciano Ok ¿Alguien más? Rafael Mendoza Johnny Johnny Bueno Johnny no vive aquí pero está bien Johnny muy bien Aníbal Paradis Aníbal Paradis ¿Murió Aníbal? ¿Sí? Sí Aníbal Paradis No sabía José Rodríguez José Rodríguez también muy bien del periódico del periódico taxista Gracias ¿Qué más? El poeta y escritor Antonio Da Costa Gómez Antonio Da Costa Gómez ¿Qué más tiene usted con Da Costa? Su hija Su hija Es importante que ese nombre ya no se no se guarde en una gaveta Antonio el poeta y escritor Antonio Da Costa Gómez Por favor Muchas ¿Alguien más? Olga Bovea ¿Cómo? Doña Olga Bovea Olga Bovea ¿Alguien más? Rafael Payano Rafael Payano Rafael Payano ¿Qué bien? ¿Alguien más? Pues 11 un minuto ahora así de silencio en homenaje en memoria de estos grandes dominicanos que se marcharon y nos dejaron aquí en este mundo en turno Grecia Cabral Grecia Cabral Muchas gracias para concluir David William quiere decir algo pueden sentarse en lo que dice algo que quería decir se me había olvidado escúchame David Miren realmente ¿Qué se puede decir que no esté enmarcado en una acción que va encaminada a reconocer los méritos globales de una comunidad pero es bueno remontarnos a otros hechos que esa misma persona ha realizado por ejemplo 28 de abril de los 70 en Puerto Rico en el colegio de abogados llevar a Lucecita Benítez a una actividad de la comunidad dominicana eso lo hizo mi hermano Darío pero la grandeza de esa actividad no está en que llevó a Lucecita y a otros cantantes por ejemplo a Paquiro Muñoz nieto de Luis Muñoz Marín no está que él logró que en medio de la vorágine que completaba la lucha política de esos años en Puerto Rico él logró que los partidos dominicanos todos participaran en esa actividad en el colegio de abogados pero hay algo que ustedes muchos no saben que en el Bronx hay una calle que se llama Gregorio Luperón y fue un trabajo una obra de él entonces quiero que eso se quede plasmado en los medios que hay porque escribir la historia después que la historia está hecha es fácil pero es difícil usted escribir la historia antes de que los acontecimientos se promulguen en el tiempo y el reconocer la comunidad dominicana en Puerto Rico era extremadamente difícil pero ustedes saben por qué porque en ese tiempo éramos una minoría cuando el Licey ganó el campeonato a los cangrejeros del Santurce el tocar la guira la tambora era un desafío y ese caballero con un grupo de dominicanos celebramos el triunfo sin derrota del equipo Licey que en ese momento era un equipo dominicano ahora no ahora vemos muchos allá como vemos muchos aquí pero él escribió la historia antes de que sucediera lo que está pasando hoy en la ciudad de Nueva York por ello independientemente yo quiero que puesto de pie le demos un aplauso a la figura que hoy ha resaltado los valores de la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York muchas gracias y que pasen muy buenos días muchas gracias David algunas veces los amigos quieren tanto a uno aunque no digo el nombre yo sé que que va un poco más allá gracias David y gracias por su aplauso muchas gracias pues creo que vamos a terminar ya según la gente vamos entonces a terminar una poesía ¿quién tiene una poesía? una poesía la da costa es que tenemos solamente bueno yo quería antes de terminar hacerle llegar por la vía que fuere a través de la autora Francia Vargas y demás mi agradecimiento nuestro agradecimiento al honorable consul Eligio Jaques por habernos colaborado para la celebración de este evento en diversas maneras sobre todo concediéndonos este salón un día como hoy día 28 de mayo de 2022 muchísimas gracias por haber comparecido gracias por honrar como se merece nuestra patria dominicana en el exterior y quiero indicarle que si hay alguien que entiende que no recibió un reconocimiento un pergamino que no tenga ningún tipo de temor de acercarse por acá darnos su nombre y apellido y yo me comprometo con hacérselo llegar un aplauso para Darío igual igual que tenemos aquí una serie de reconocimientos que no pudimos entregar si alguien llegó más tarde que lo procure aquí para ver si lo escarbamos y lo encontramos muchísimas gracias y muy buenas tardes y bien amigos de esta forma concluimos nuestra entrega en el día de hoy donde estuvimos celebrando primero el día de las madres dominicanas y segundo esta gran celebración de los 60 años de la diáspora evento realizado en el consulado general de la república dominicana en la ciudad de Nueva York en nombre de todo nuestro equipo agradecemos infinitamente la gentileza de su cinturidad y le invitamos a que la próxima semana nos acompañe en una entrega más de este el programa de los dominicanos de aquí y de allá somos de Quisqueya hasta la próxima muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta parte casi final de Somos de Quisqueya en la entrega de hoy no podemos pasar por alto otro evento muy importante que celebramos los dominicanos aquí en esta comunidad bueno en toda parte del mundo pero los dominicanos en Nueva York no podemos olvidar esta gran celebración que es el día de las madres dominicanas el colegio dominicano de periodistas en la ciudad de Nueva York pudo organizar un evento muy emotivo siempre en el marco de los viernes social de la prensa con el karaoke música en vivo celebramos cumpleaños pero sobre todo celebramos esta fiesta de mamá así que vamos a ver un resumen de esta actividad de pedida diversas personalidades que han aportado mucho a esta comunidad como empresarios comunicadores emprendedores médicos de profesión han sido reconocidos por su aporte a esta comunidad laboriosa en Nueva York y precisamente en estos momentos vamos a entrevistar a una de las personas de la que representa a la digna mujer emigrante dominicana ella es una dominicana emprendedora y quien ostenta por este año el cargo de Miss Señora New York con nosotros Mayra Montero ¿Cómo te sientes? Bueno yo me siento muy bien y muy contenta de estar aquí esta tarde Hablamos un poquito de lo que es este certamen y cuáles son los requisitos específicamente que toman en cuenta en este certamen para nosotras la de la segunda edad ¿verdad? para participar en este evento Perdón para las jovencitas o sea para nosotros bueno este evento consiste en que las mujeres tenemos que ser casadas o no casadas podemos ser divorciadas pero tenemos que tener hijos de 25 años en adelante 25 años hasta 60 años esto no importa si eres gorda flaquita chiquita grande morenita en cualquier etnia racial no importa nada de eso lo importante es ser una mujer empoderada una mujer que quiera salir adelante luchadora eso es de eso se trata y después de ahí se trata de New York New Jersey y Connecticut y después de ahí a buscar la corona para Nuevo México señora United States entonces quiere decir que nosotras las dominicanas que tenemos el privilegio de que sea una dominicana que está representando el área triestatal de los Estados Unidos debemos esforzarnos y apoyar para traer desde Nuevo México la corona mayor ¿verdad que sí Mayra? claro claro a eso es que vamos a buscar la corona porque nosotros las dominicanas no nos quedamos ahí seguimos para adelante ¿qué te parece este evento donde se ha premiado a esa comunidad que por 60 años ha emigrado y que hoy le llamamos diáspora? bueno para mí esto es una cosa que bien merecida y voy a decirlo porque nosotros los dominicanos hemos luchado salimos adelante trabajamos mucho y creo que por nuestro Juan Pablo Duarte nos lo merecemos así es muchísimas gracias Mayra Montero quien nos honra hoy con la presencia en este acto de reconocimiento de los 60 años de la diáspora dominicana continúen con más de Somos de Quisqueya que la de la diáspora y que la de la diáspora nos ha quedado en este acto